¡Buenas tardes, Carameluchis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no sé si habré subido ya o no, o todavía no Pero estamos grabando, yo tengo una sección en el canal Que es cosas que debes saber antes de venir a Estados Unidos Pero no me gustaba la calidad de los vídeos No me gustaba yo cómo salía y todas esas cosas Porque llevaba muy poco tiempo aquí No estaba tampoco 100% informada Y no sé, que llevaba menos tiempo con el canal Esa soltura y esas cosas, pero que no me gustaban Entonces le he dicho, vamos a grabar toda la sección de nuevo Con los dos juntos, cada uno Poniendo nuestro punto de vista Y nuestro conocimiento Así sale un vídeo más informativo Y nada, aquí tengo Aquí hemos puesto los focos La cámara y todo Porque, pues no sé Porque me gustaba más este fondo Por cambiar Por cambiar Trece Mirad Me ha quitado mi lima Mi lima me la ha quitado Mirad cómo la tiene Mirad cómo la tiene la lima No enfoca No quiere enfocar Pero vamos, me la tiene toda rota Sin vergüenza Sin vergüenza ¿Cómo te gusta a ti la lima? Toma Toma la lima Toma Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nada, te la voy a tirar a la basura Porque al final te vas a intoxicar tú Y yo voy a tener que estar recogiendo cachitos blancos Uy, perdón Que os he dado con el pueble Y nada Que así llevamos el día Grabando todo el día Y poco más Y poco más Y poco más Y aquí está haciendo Fran Patatas Porque va a hacer pulpo a la gallega Yami, yami Mientras yo he estado editando también y eso Y poco más Caramelo El pulpo, el pulpo no Es pulpo de verdad O sea, el pulpo de verdad Pero que no es pulpo fresco Es pulpo el de lata Sí, claro Es gallego Es gallego Es por sí Porque ponía en la lata pulpo a la gallega No, es de vigo Es que es de vigo Sí, sí Ponía la lata A ver ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir fuera? No, todavía hay niña ¿Quién quiere meterse en el armario? Vigo Importado Culpo importado Sí, casi todo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un bicho? ¿Pero qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime qué quieres Ahora me dice ¡Quiero que te calles ya! Así tal cual ¡Ay, mi pechocha! ¡Ay, mi pechocha! ¡Ay, mi pechocha! ¡Mi cosita bonita bebé! ¿Quién es la cosita bonita bebé más bonita del mundo mundial? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Muuh, muuh, 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 muuh! ¡Se va corriendo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué mala, eh! ¡Ey, un bicho! ¡Un bicho! Bueno, ahora no te abro la puerta No te abro la puerta, eh Tengo un hambre Pues nada, Carameluchis Vamos a seguir Es que hemos tenido que cortar Porque la cámara se ha calentado Sí Estamos grabando La cámara se ha calentado Así que hemos tenido que dejar de grabar Porque no he parado de hablar Dice Fran, te enrollas como una persiana Y digo que quieres que haga ¡Dios, que no lo puedo evitar! ¡No lo puedo evitar! Se va a hacer eterno el vídeo ¿No lo puedo evitar? ¿Qué hago? Yo te puedo hacer así Desconsciente en cinco minutos ¡Habla él! Y dejo que la cámara se enfríe En fin Esto es lo que hay, Carameluchis Ya la conocemos y la queremos así Mirad qué rico Fierro chef Qué rico Hay que sacar el provecho de lo que hay Sí Pulpa no llega Ya ve Ay, qué día llevamos Carameluchis Eso las tantas mil Y yo creo que no he grabado desde Yo qué sé Trece Di hola Carameluchis El traje que tengo yo Con las tarjetas de memoria Con el ordenador Con esto Con lo otro Eso no es ni medio normal Se me corta la cámara Cada dos por tres Y es que ahora mismo Estamos usando Los dos las cámaras La estamos usando Los dos el ordenador El ordenador se peta Esto se peta Luego yo no encuentro las cosas Las tarjetas se saturan Madre mía Madre mía Qué estrés Descontrol total Hasta que nos acostumbremos Digo ya Fran Te voy a dar una tarjeta Para que tengas tú La tarjeta para ti Una tarjeta para ti Y ya está Pero claro El ordenador está petao Yo no sé Qué está pasando Si se están haciendo copiar De seguridad De tu ¿Otra vez? Pero de tu El test Si estás activado De seguridad Igual que lo tuyo No, pero digo Cuando grabas Con el enchufado El ordenador Pues yo no sé Pero ahora mismo He intentado pasar Tres vídeos Y me decía Que el ordenador estaba lleno Y lo ves Y el ordenador está llenísimo Y no hay nada No sé dónde está El ordenador lleno En fin Este vídeo va a ser cortito Pero la verdad es que Básicamente No hemos hecho absolutamente nada En todo el día O sea Hemos hecho muchas cosas Pero nada así interesante Para vosotros Como blog Porque hemos estado grabando Luego ahora Esta tarde Fran ha estado también grabando Mientras yo me hacía mis uñas Y He estado grabando con el Aya Con el Mario Maker Pruebas que habían hecho carameluchis Fases que habían hecho carameluchis Y esto con el Aya grabando Y no hemos hecho nada Nada y nada Así que Hoy ha sido el día de vaguear ¿Qué haces rubia? No he idea Estás rodeada de Collares De collares ¿Eh? Soy un vampiro ¿Eres un vampiro? Me corté a goma No sé por qué Y ahora Voy a hacer Un Agujer aquí En Me corté a goma 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Está más loca que una cabra Están más loquina que una cabra El día de alguien ¡Ay! ¡Cosita! El 13 está un sinvergüencerío Y Fran está haciendo Pollito ¿Cómo lo vas a hacer? La plancha ¿Pollo a la plancha? Con Y a ver Y ya Hoy es lunes Y como hoy he editado El vídeo de la nieve Y era demasiado largo Así que lo he partido en dos Para que tengáis dos vídeos Por lo que ya esta semana No voy a grabar hasta el viernes Vlog Hoy es lunes Y ya está el viernes No voy a grabar el vlog Porque además necesito esta semana O sea vosotros vais a tener Todos los días vlog Yo me hago mis cuentas Que me entiendo yo Que hay días entre semana Que no suelo grabar Dependiendo de los vlogs Que haya grabado uno Para que no falte vlog Ningún día Y Y no voy a grabar Además tengo muchísimas cosas Que hacer Mañana tengo una reunión Vía Skype Y me tiraré toda la mañana Luego quiero hacer También un you now En fin Tengo que editar Tengo que editar Los vídeos también Que hemos grabado hoy De cosas que debes saber Antes de venir a Estados Unidos De la sección esta En fin Va a ser una semana Bastante De trabajo Así que me va a venir bien Que los vídeos de la nieve Haya podido partir en dos Porque en vez de uno hay dos Así que Un día de esta semana Que no grabo Y nada precioso Voy a cortar el vídeo Porque sinceramente Te tengo manchado aquí Ah no Sinceramente no tengo mucho Oye Estoy tan saturada De estar todo el día Que si grabando Que si las tarjetas Que si el ordenador Que si edito Que si nada Que no tengo ganas ya De bloguear Ni de nada hoy Así que perdonadme Carabaluchis Pero es que Mañana será otro día ¿Vale? Que Imagino que este vídeo Será para el viernes Así que que paséis Un bonito fin de semana Que mañana Habrá blog para vosotros El sábado Un vídeo Ah no voy a decir No voy a decir que vídeo es Pero que tendréis vídeo Y el domingo Tendréis vídeo también En mi canal de Noewi Y en el canal de Fran también Así que Aquí no acaba la cosa Un fin de semana también Con los Carameluchis Que os creíais Y nada que si no me seguís todavía Aquí en la cajita En la cajita de información Digo yo Aquí abajo os dejo Las redes sociales Y nos vemos Mañana entonces ¿No? Porque la cara que Nos hemos puesto ahí Os lo voy a enseñar Porque No sé si habré subido ya O no O todavía no Pero estamos grabando Yo tengo una sección En el canal Que es cosas que debes saber Antes de venir a Estados Unidos Pero no me gustaba La calidad de los vídeos No me gustaba yo Cómo salía Y todas esas cosas Porque llevaba muy poco tiempo Aquí No estaba tampoco 100% informada Y no sé Que Lleva menos tiempo Con el canal Esa soltura Y esas cosas Que no me gustaban Entonces